Hola, soy Francisco Moya Giliberto, artista visual. Nací en el Fundo del Salto, que era el Palacio Riesco de los Riesco Sala. Mi padre trabajaba ahí de administrador. Era la comuna de Conchalí que llegaba hasta la avenida Santa María. Independencia, todo esto era una gran comuna. De ahí yo hice mi estudio en la Escuela Centralizada del Salto. Después pasé al Valentín Letelier. Después me pasé a la Sangüesa Lizard de ahí en Lillo. Y yo era el dibujante oficial de un pizarrón grande que había. Y yo dibujaba todos los temas a los hijos importantes de la semana. En una oportunidad participé en un concurso de la Radio Cooperativa. Y yo me presenté, al 18 hacían un concurso de pintura en una carta y se enviaba por correo. Entonces yo me avivé, pinté una carta grande, a la acuarela, un tema alucido a las fiestas patrias. Después me gané el tercer premio. Después al año siguiente me gané el segundo y el tercer año me gané el primero. Y así, pues entonces en el Bellasarte el profesor de Artes Plásticas, señor Ramírez, muy buen maestro. Porque él se dio cuenta que yo tenía habilidades plásticas y me dijo, mira muchachos, en la Universidad de Chile, los que estudian arte pueden ingresar con cuarto año humanidades. Y ahí empecé a estudiar mi carrera artística con el primer año que se llama Iniciación. Tuve Matilde Pérez, después del segundo año tuve grandes maestros en la práctica nacional. Dos premios nacionales de arte, Carlos Pedraza e Israel Roa. Reynardo Villaseñor, Fernando Morales Jordán, Augusto Iguilú, Adolfo Acú, José Balme. Todos esos influyeron en mi formación plástica. Era difícil vivir del arte. Entonces instalé una tienda, un negocito para tener cosas para vivir. Y seguía pintando, pintando. Entonces después ya vendí el negocio y me dique exclusivamente la pintura porque empezaron a comprarme galerías, marchanes, que se ya, para afuera del país, que se yo. Yo soy un pintor figurativo, más o menos con un estilo un poquito impresionista hacia expresionismo. Yo uso mucho la espátula, el pincel, cuando sí. Entonces me gusta la expresión del color en su magnitud. O sea, el maestro Morales y el maestro Pedraza nos decían. La mancha expresiva. Por ejemplo, si uno pintaba un personaje, dos, tres toques, que se nota que va caminando, pero son manchas nomás. Que si usted hace un close-up de la obra, ve que es una obra atracta. Entonces ese es el estilo que más me gusta a mí. Con un buen colorido, con una buena, una paleta limpia, que no sé, hay colores sucios, que se yo. Entonces no, lo mío era ser pintor. Y toda mi vida, ya llevo más de 60 años, de pintor plástico. Hasta el papa, Juan Pablo II, tiene un cuadro mío de Quasimodo, porque yo lo pinto con las banderas del Vaticano. Y el obispo este, Medina, él compró un Quasimodo mío y se lo dio de regalo al papa. Porque va, que es una fiesta folclórica religiosa única en el mundo, el Quasimodo. De hecho, yo tengo que exponer ahora en marzo, en la comuna de Colina, que es una de las comunas donde se corre el Quasimodo más hermoso y más grande de Chile. Más de 5.000 huasos a caballo, sin bicicleta, sin carrabajo, puro huaso nomás. Mi temática, como les decía anteriormente, es Chile. Entonces a mí me gustan sus caletas, sus puertos. He participado en varias exposiciones en San Antonio, en la Roca Santo Domingo, y en varios lugares, pues casi en todo Chile, en Punta Arenas, Rica, en Tacna también, en la Universidad del Norte. Pintar mi temática nomás, que son naturaleza muerta, paisaje, los ranchos del campo, me gustan mucho las estaciones del año, que son todas diferentes, los inviernos, con sus colores grises y el otoño, que es una maravilla para mí el otoño. Gracias. 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 Gracias.